Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Me preguntan que por qué eres mi cachito Y yo siento muy bonito a responder Porque eres de mi vida un pedacito Que yo quiero como a nadie de querer Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Me preguntan que por qué eres mi cachito Y yo siento muy bonito a responder Porque eres de mi vida un pedacito Que yo quiero como a nadie de querer Cachito, cachito mío Tú eres el amorcito De mamá y de papá Que yo quiero como a nadie Que yo quiero reinciran Cachito Que yo quiero que te ayudisme So Lo